Pide salir el comisario Checolás. Encabezó la noche de los lápices que desapareció a chicos de 16 años que pedían el boleto estudiantil. Dirigió 21 centros clandestinos. Está señalado por la desaparición de Jorge Julio López el testigo que declaró contra él. Quiere salir el sacerdote Christian von Bernig, que bendecía a los detenidos en la sala de torturas. Y también ahora el general Díaz Bessone, condenado a perpetua, que así defendía los apremios ilegales y las desapariciones. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos. Pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás. Mire lo que él dijo que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Sin arrepentirse, ni dar datos sobre las víctimas que pasaron bajo su órbita, el militar ve ahora cómo se abren para él las puertas de la cárcel. Como Díaz Bessone, los hechos que se le imputan son desde el 24 de marzo del 76 a octubre del año 76, y no tiene ni desaparición forzada de persona, ni tema relacionado con menores, considero que es un caso análogo al que falló la Corte, por lo cual estaría en condiciones de acceder al beneficio. En sintonía con la avalancha de pedidos de represores y genocidas, hay también jueces que rechazaron por inconstitucional el fallo de la Corte. No estamos obligados a acatarlo, afirman algunos magistrados. La Corte tiene dos tipos de controles, uno es control de casos concretos y otro control de normas generales, y digo que son obligatorios cuando plantean la inconstitucionalidad de una norma de carácter general. Ese es mi argumento.